Señora presidenta, señores ministros, señores diputados, nosotros vamos a apoyar el ingreso mínimo vital porque lo consideramos un instrumento que va a luchar contra los grandes retos que tenemos, entre ellos el de la pobreza y el de la exclusión social. Durante la gestación de este decreto hemos trasladado a los ministerios algunas aportaciones nuestras que en general no han sido escuchadas. La aportación fundamental que nosotros hemos querido hacer y que esperamos poder hacer en el trámite de la proposición de ley es que este instrumento permite no solo luchar contra estos elementos que de por sí ya sería más que suficiente y válido, sino permite también luchar contra la despoblación en municipios muy pequeños porque haciendo una pequeña discriminación positiva de los receptores de las familias receptoras podría impulsarse la repoblación en ese otro gran reto que es el reto demográfico, el reto que tenemos para la España vaciada. En ese sentido confiamos que durante el trámite de modificación o de tramitación de la proposición de ley podamos incorporar estos planteamientos. Hay muchos trabajos que no se consiguen cubrir en la España vaciada porque ellos por sí mismos no dan para un sueldo, pero que complementados con el ingreso mínimo vital pueden hacer que por una parte los interesados tengan un sueldo sustancial y por otra parte estos municipios empiezan a tener servicios que hasta ahora no los pueden disponer porque no hay ingresos. Estamos hablando de servicios en la agricultura, en el cuidado de mayores, en transporte, en servicios de tienda, de comestibles, de bares. Hay muchísimos puestos de trabajo a crear y a generar en esta España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guitarte.